Entonces, esta es la plataforma como servicio. Y luego viene la infraestructura como servicio, que es la parte básica. De hecho, esto viene desde la aplicación, el middleware, lo que va en medio entre la aplicación y la infraestructura. Y finalmente, bueno, llego a la infraestructura. Aquí mencionamos algunos casos. Por ejemplo, este no es compatible con VMware, pero bueno, lo mencionamos porque también es una oferta muy conocida. Por ejemplo, Amazon Web Services. Ustedes saben que ellos les pueden dar algunos servicios de infraestructura como servicio. Y estos otros tres son FlexiScale, Terremark, Mosso, Rackspace y otros más. Son compañías que ofrecen infraestructura como servicio. ¿A qué se refiere esto? Bueno, básicamente, ustedes, si son suscriptor de cualquiera de estas empresas, al tener esta suscripción, tienen la posibilidad de acceder a través de un navegador de internet a un portal de autoservicio. En este portal de autoservicio, ustedes pueden configurar una máquina, un servidor que es virtual, con características determinadas. Por ejemplo, su poder de procesamiento, cuántos CPUs tiene, cuánta memoria RAM va a poder manejar, qué tipo de protección en los discos, qué velocidad de los discos, quizás hasta el mismo nivel de disponibilidad de la máquina virtual, si está protegida por un DRP o no está protegida por un DRP. Es una colección de atributos como si estuvieran ustedes adquiriendo un equipo personal en una tienda de internet, una Dell, una HP, una Lenovo en línea. Bueno, algo similar, pero lo que estarían ustedes adquiriendo en realidad sería una fracción de una computadora física a través de una máquina virtual. Y bueno, una vez que ustedes han ido por los pasos de irla configurando, va apareciendo el precio, el precio, o sea, el costo de este servicio, puede ser mensual, puede ser bimestral, no sé, ya depende de cómo lo lleva al mercado el probador del servicio. Pero ustedes tienen claro cuánto les va a costar el tener dicho servicio y entonces ustedes al admitir, al someter su solicitud, pues automáticamente agregan un componente nuevo a su factura, ¿no? Es como si... Y vean, al hacer esto, la computación se vuelve un servicio mucho más cercano a algo que es tangible para cualquier ser humano, ¿no? Como puede ser el servicio del teléfono, ¿no? Ustedes saben que el servicio del teléfono está disponible en todos lados. Cuando descuelgan la bocina del teléfono saben que, bueno, hay tono para marcar y no dudan que si marcan, pues van a poder tener una llamada. Por supuesto, si han pagado, ¿verdad? O se parece a la televisión, ¿no? En la televisión, por cable, ustedes tienen la posibilidad de que si quieren un canal adicional, bueno, pues lo solicitan, simplemente tienen que aceptar el cargo por el nuevo canal o la nueva serie de canales y ustedes lo reciben. O si quieren bajar la cantidad de canales que ven en su paquete, pues lo mismo, ¿no? Eso se le llama pago por uso, ¿no? Entonces, esa es una premisa inicial de Cloud Computing, ¿no? Tiene que ser posible el pago por uso, ¿sí? Porque, bueno, una de las cosas que realmente originan el concepto no es realmente por lo fascinante del concepto, sino por su practicidad. Y para alcanzar esa practicidad precisamente necesitamos tener economía de escala. Entonces, al tener una economía de escala, para tener una economía de escala, perdón, es necesario que el suscriptor pueda pagar por uso, ¿no? Entonces, ustedes presentan una máquina virtual por un tiempo determinado y solamente por ese tiempo determinado lo pagan cuando ya no lo necesitan, piden que ya se les descuente de su cuenta y entonces el cobro por esa máquina virtual se elimina, ¿sí? Bueno, ese es uno de los atributos, ¿no? El otro atributo es, imagínense, si ustedes dan, tienen su configuración y dan el último clic y aceptan la facturación, pues estos sistemas están provistos para que la máquina virtual en cuestión de unos minutos esté disponible, ¿sí? Se les da una dirección o un nombre de DNS de acceso y ustedes puedan empezar a cargarle sistemas operativos, aplicaciones, lo que requieran a esta infraestructura que solicitaron como servicio, ¿sí? Entonces, vean que la nube tiene que ser elástica y tiene que ser lo suficientemente elástica para expanderse o contraerse de acuerdo a la demanda, ¿sí? De acuerdo a la temporalidad. Por ejemplo, ustedes tienen un, este, por ejemplo, tienen ustedes es un colegio privado, ¿no? Es un caso clásico. Y viene la época de las inscripciones y las inscripciones son de, no sé, de chicos universitarios y son en línea, ¿no? Los muchachos ya están suficientemente grandes, se pueden inscribir solos y lo pueden hacer por internet. Entonces, si tienen un colegio que tiene miles o decenas de miles de estudiantes, pues sería muy práctico poder decir, bueno, para poder contener la carga necesito que me habilites, pues, no sé, 10 máquinas virtuales durante el mes de las inscripciones y que hay un servicio de load balancing para que mi aplicación se monte sobre ellos y así pueda yo satisfacer la demanda, ¿no? Y cuando la época de las inscripciones ha terminado, bueno, pues, simplemente le digo bye bye a eso, ¿verdad? Ya no necesito ese servicio y esa infraestructura virtual la dejo de rentar, ¿no? O igual para que alguien que despacha tarjetas de crédito o algún tipo de servicio, telemarketing, en Navidad o en Año Nuevo, la carga crece, ¿sí? Y por lo tanto, en ese momento pueden necesitar infraestructura adicional, ¿sí? Y aquí la practicidad, vean, es de que no tengan que comprar infraestructura física para hacernos, sino que simplemente contraten un servicio para hospedar este servicio informático, ¿sí? Y solamente por el tiempo que ustedes lo requieren. Entonces, si ven, es un dinamismo diferente, ¿no? Es una forma de practicar la computación completamente nueva, ¿no? Y distinta, quizá, a lo que la mayoría de nosotros ha estado acostumbrado hasta el momento, pero que es posible, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora, estas vamos a decir que son los servicios que pueden entregarse desde la nube. Y ahora aquí viene lo más interesante, bueno, que considero yo, ¿no? Y como representante de VMware, que aquí viene lo más interesante, ¿no? Los dos formatos mayoritarios de la oferta son que esto puede construirse tanto en esquemas públicos y en esquemas privados, ¿sí? Y esto es muy importante porque como nosotros vemos la necesidad de nuestros clientes y la realidad del mercado, es que nosotros no pensamos que todas las compañías van a terminar por decidir enviar todos sus sistemas informáticos hacia la nube pública. Las razones pueden ser diversas, ¿no? Quizá por temas de confidencialidad, por temas de, por ejemplo, en el gobierno, ¿no? Quizá regulaciones gubernamentales o regulaciones bancarias, o algún otro tipo de factor particular a la empresa o institución que esté buscando hacerse de los servicios de la computación en nube. Entonces, es muy probable que no decidan ceder todos sus servicios o todas sus aplicaciones a un esquema de cómputo público y entonces decidan quedarse con algo. Pues aquí lo interesante es poder contar con la tecnología de Cloud Computing para poder sacar lo mejor de los dos mundos y hacer que ambos mundos coexistan. Y ahorita lo voy a explicar un poco, bueno, lo voy a explicar un poco más, adelante con más detalle. Bueno, de hecho, aquí viene, vean. Entonces, uy, me falló aquí el contraste, perdonen, pero se los leo. Bueno, la computación entonces en nube es una forma de hacer computación, ¿no? Entonces, aquí tenemos a las empresas, ¿sí? Pueden ser públicas o privadas. De este lado tenemos los proveedores de servicios en la nube. Y aquí lo interesante, ¿no? O la tecnología que realmente está cambiando, bueno, va a cambiar el mundo y va a hacer todo esto posible es la tecnología de puenteo entre ambos mundos. De tal forma que una empresa pueda practicar exactamente el mismo concepto de Cloud Computing a su interior, ¿sí? Y en el momento que lo decida por temas financieros, ¿no? Reducciones de costos, ese tipo, por practicidad, por lo que ustedes gusten, decida enviar cierta parte de su producción informática hacia una nube pública lo pueda hacer. De computación en nube de primera generación, ¿no? Que es la que la mayoría de las... que es donde están la mayoría de las ofertas hoy en día, ponen la condición de que los servicios a migrar a la nube pública deben tener cierto formato y deben cubrir ciertas aplicaciones, pero no son para todo. Aquí la idea es que no importa si ustedes tienen mezcla, por ejemplo, que tengan aplicaciones de Microsoft, que tengan de Oracle, de SAP, de cualquier tipo. Aquí la idea es que no importe qué tipo de aplicación tengan, ¿sí? Tengamos la estandarización basado en máquinas virtuales que también obedezcan a un estándar abierto para poder mover a las máquinas virtuales entre ambos tipos de nubes en un esquema, como lo mencioné hace rato, de multitenencia. Aquí, por supuesto, es un ejemplo muy sencillo porque solamente se tiene una nube pública y una privada, pero quién, por ejemplo, quién puede limitar a una empresa que por temas de cantidad de negocio, seguridad, decida no solamente tener convenio con un solo proveedor de servicios, sino con dos o con tres. Entonces, en ese sentido, va a haber la necesidad de poder particionar la operación de una empresa para enviarla a diferentes nubes públicas y todavía guardar una sección de dicha producción a la nube privada. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Poder hacer que todos estos mundos convivan. También, por ejemplo, piensen en los asuntos contractuales. Suponga que una empresa contrata el servicio de una compañía de una nube pública A y el contrato duró un par de años y al término del segundo año, pues, le surgió otra oferta que le satisface más, que quizá le es más favorable en términos de costo y decida irse a la nube B. Bueno, el tener este puente bien estandarizado le permitiría poder hacer eso, tener libertad de elección. Si, libertad de elección es otro de los, de las características que VMware considera fundamentales en el cloud computing. Que una empresa tenga la capacidad de escoger de quién quiere recibir el servicio y no casarse con un solo estándar, ¿sí? Para poder poner una aplicación, y que después se quede encerrado en ese paradigma y al quererse cambiar a otro ya no lo pueda hacer por la complejidad y el costo y el tiempo que ello implique, ¿sí? De hecho, bueno, cuando empezaban, cuando se empezaba a discutir esto en foros, ¿no?, masivos, yo recuerdo que estoy en un evento con Movistar en Miami hace un año, año y medio y precisamente, bueno, pues, estaba el presidente de mi compañía, estaba el presidente de la compañía de Citrix, estaba un vicepresidente de Microsoft y bueno, era un foro bien diverso platicando acerca de, precisamente debatiendo acerca de cómo debería ser la nube, ¿no? Y bueno, pues, algo que decía nuestro, Paul Maritz, que es nuestro presidente, decía, bueno, yo considero que lo primero que el consumidor debe fijarse es que la nube no sea el Hotel California, ¿no?, la historia del Hotel California donde la gente entra pero ya no puede salir, ¿no?, ya no sale vivo. y y y y y el